Te ofrendo estas flores, oh Madre bendita, por ser hoy tu día te quiero obsequiar Antes eran rojas cuando tu vivías, ahora son blancas y llanto al llegar Bendíceme tu allá desde el cielo, y pueda algún día irte a acompañar Amores de madre jamás como el tuyo, hoy solo me quedo con la soledad Me deja recuerdos de bellos consejos, que siempre me dabas cuando iba hacia ti Lo llevo presente y lloran mis ojos, cuando tu llorabas al verme partir Bendíceme tu allá desde el cielo, y pueda algún día irte a vivir Acompañar Amores de madre jamás como el tuyo, hoy solo me quedo con la soledad Me deja recuerdos de bellos consejos, que siempre me dabas cuando iba hacia ti Lo llevo presente y lloran mis ojos, cuando tu llorabas al verme partir Pero yo reía quizás de alegría, al tenerte viva y poderte abrazar Pero ya no quedan sino las cenizas, del ser que amé tanto y no puedo olvidar Amores de madre jamás como el tuyo, hoy solo me quedo con la soledad Amores de madre jamás como el tuyo, hoy solo me quedo con la soledad